¡Nunca mi migrín, Víctor Rumi! ¡Con aquí a vosotros, Gabriel Lisbonne! ¡Con aquí a México, León! ¡Con aquí a todos los días! ¡A todos los días! ¡Con aquí a todos los días! Por favor, damos la bienvenida al equipo León y al Club Herediano mientras ingresan al campo para este encuentro ¡Viva la historia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!